Yo quiero bailar contigo Lo que hicimos, me gusta recordar Vado variado por las calles que me desaste Ouviendo las canciones donde amanecaste Te diría que me vienes, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Vado variado por las calles que me desaste Ouviendo las canciones donde amanecaste Te diría que te olvides, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Me pide a Dios que se pone que a ti Quiero que me vienes por ti Para ti enamores de lo mismo que me hiciste a mí Me enseñaste a amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Como ir a ustedes en una relación de dos Vado variado por las calles que me desaste Ouviendo las canciones donde amanecaste Te diría que te olvides, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Vado variado por las calles que me desaste Ouviendo las canciones donde amanecaste Te diría que te olvides, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que te olvides, pero eso no se pide Te diría que te olvides, pero eso no se pide conmigo